Los Juegones Los Juegones Los Juegones Los Juegones Los Juegones Hola Hola gente que mas Este trae ya es botch creo yo Ah si? 200 nada más Tiene cara No, no Es que jugar en difícil es muy difícil Tengo que dificultar eso jugando Difícil Ah se mantiene un golpe que rompe A mi me gusta jugar en normal porque A mi me gusta tener una experiencia Una historia A mi me gusta jugar en difícil porque Me gusta que me den nalgas Me gusta que te azoten Yo tengo esa costumbre desde Osea cuando yo jugaba Halo Cuando era re 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 fanboy Mega fanboy de Halo Yo me volví así de fanboy porque me jugué De Halo 1 todo en legendario Ok Y Halo 1 en legendario es bien mamon Es muy jodido Toca saber exactamente como hacer Cada parte o si no no se puede Por mas pro que tu seas Hay que hacer cuentas de munición Osea es una mierda es una mamera Pero algo que a mi me gusto mucho Es que yo por esos tiempos me estaba leyendo Las novelas De Halo Y yo me acordaba que Al jugar en legendario El juego si se siente como le describen A uno el mundo de los Spartans En las novelas Porque a los Spartans les quedaba muy de para arriba Matar al Covenant Osea no era Digamos en las novelas No es que Masterchef Vuelve mierda todo Sino que Masterchef la sufre Con traje y todo la sufre Porque el Covenant tiene una tecnología demasiado avanzada Entonces Desde ahí a mi se me quedo en la cabeza Que la forma Definitiva de experimentar los juegos Es en legendario Porque es tal cual como Como es para los Spartans en los libros Osea oficialmente en el canon Los Spartans juegan el legendario Osea los Spartans les queda muy muy duro Muy duro Y se mueren constantemente Y Pero ellos tienen un dicho Es que los Spartans nunca mueren Pero pues eso es pura mierda Bueno eso es pura poesía No eso es puro simbólico Porque cada Osea eso huele en cabezas En esos libros maria que se van para ir Osea mueren cada rato O quedan desaparecidos Y es re trágico Sobre todo los Spartans latinos Sobre todo Si Sobre todo Spartan Perez Peralta Spartan Rodriguez We lost Peralta Y baila Yo no sabía Vea ese chino Vea ese chino esta loco Si vio como le dispara al aire Ah no pero es verdad que es usted Es culpa suya Se puso cuadrado Si Yo no Chino de puta ese Serán guayas Ah mal parido Pero en fin desde ahí se me quedo Jugar siempre los juegos en legendario Igual es que hay que tener en cuenta que Osea no solamente Osea cuando uno se pasa este juego Así en esta dificultad Le desbloquean God of War Ajá La verdadera máxima dificultad Ajá Como en Doom Si Ya que pasarse Doom en arrecho Y cuando se lo pasan arrecho Estos y hue putas parces Le desbloquean Y hue puerca Y ahí si Como juega Tocar que el chino los mate Mátelos chino Mátelos 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 Generalmente se usa pa pegado Wow Eso 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 Ya uno menos uno menos Bueno bueno uno menos Listo sirvió Sirvió Es que pensé que podía alcanzarlos con el rage por allá Yo también Que te creo Kratos entran en rage Y en rage Y tiene alas En rage Y paga el recibo de la luz Y vuelve y se le quita el en rage Ah Puta Bueno No hay problema Valti ya se lo trajeron Ah bueno dale Pero bueno también Vamos a lo pasen Entonces que Valti ¿Cómo te pareció Avengers Infinity War? Tuvo chévere Entremos en eso Hacémonos de cabeza ¿Qué no te gustó Infinity War? A mí también hubo muchas cosas que no me gustaron Creo que hubo demasiado demasiado cierto Es que Yo estoy consciente de que no puedo pedirles Que no hubiese sido así Porque hubieras tenido todos en la El mismo recuerdo a toda hora O en algún tiempo determinado Haberlos tenido a todos al mismo tiempo En la misma escena No funciona No funciona para nada Pero el hecho de que hayan sido como Cinco parties diferentes Si, si, si Es Son dos minutos de una escena de cada uno Y pierde mucha profundidad cada escena Encima que Marvel no deja su Su qué Su estilo chistosito en cada momento La escena en la que Bueno no creo que no podemos hablar de escenas o si No, si A partir de ahora miren Miren En serio Si se van a ver la saga God of War Toca que vayan y vienen a venderse Infinity War primero Porque aquí viene O sea esto es Spoiler Fest porque si no No podemos hablar de un culo No, pero si se puede hablar sin decir Spoiler Es muy jodido O sea no podemos decir casi nada sin decir Spoiler Bueno es que la parte divertida es No podemos hablar de las cosas puntuales Y uno no puede hablar de las cosas puntuales sin Spoiler Entonces bueno a partir de ahora full Spoiler Sorry muchachos El que se quedó ya sabe Se muteen Muteen si no quieren Si Muteen Muteen el video Que vean solo el gameplay y ya O sea fue La cosa más rara del mundo En el próximo capítulo La escena en la que En la que Star Lord O sea en la que capturan a Gamora Nuevamente la que la captura Thanos Y uno dice como Uy acá se puso re fuerte Y aún así Siguen echando chistes weven Si, si, si Le echa ahí como Ay yo te lo dije Ay ya parce O sea yo entiendo Me gustan los chistes Es como Kung Fu Panda Son muy buenos Son buenos los chistes Y realmente son muy buenos O sea son muy oportunos y todo Cuantas veces dijo Me gustan los chistes Son muy buenos Pero Pero baila no O sea hay momentos O sea Miren a ver si se contienen Un poquitico a veces Y también Thor y O sea esa escena con Thor Como puro diciendo tonterías O sea Uy refrat voy el Thor ahí Diciendo estupideces ahí Con Star Lord Y con los demás Y echándose como líneas Y eso es como re No ha nada que ver O sea eso es nada que ver Con el Thor que después Está diciéndole a Ratchet Que ya no tiene nada que Perdera en un universo Porque ya lo perdía todo Ajá Y así ese momento todo fuerte De De hecho creo que No se llama Ratchet ¿No? No se llama Ratchet 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 A llegar Tanaris Pero en fin Si Tanaris Caiga así Puto Si hay muchos momentos así Si hay muchos momentos así Pero a mí De lo que más O sea Yo también siento que A veces lastima un poco La película que sea tan fragmentada Y hay parties que son muy aburridos Y parties que son una chimba El party de Pantera Negra por allá Ese party es una mamera Que re aburrido Me caen re mal Allá están Allá estaban precisos Todos los que me caían mal Allá estaba Bucky Osh Estaba el Negro Alas Estaba el Negro El Negro Alas Que re ¿Por qué lo llaman el Negro? Yo le digo el Negro Alas No me interesa aprenderme su nombre Y cualquiera pensará Que es que al mal le gustan mucho Pero bueno En ese party estaban todos los que me caen mal Todos los que son una mamera Y menos mal Bucky Menos mal Bucky El Capi se dejó la lengua ratón El Capi no dijo nada No dijo nada Y el Capi se ve re raro Así todo raro Bueno o sea El uniforme con la estrellita negra Y la barbita Y el pelito y todo extraño O sea Se ve re cero Capi Pues es que obviamente En ese momento El man no es O sea le dicen el Capi Porque pues así Lo llevan conociendo desde siempre Pero el man O sea lo que De hecho querían demostrar Haciendo todo eso Y pues sin darle el escudo Y todo eso Pues es que él en ese momento Pues no es el Capitán América No pero pues como No sé Pero no hay un precedente Para eso todavía O sea es demasiado encima O sea se lo tiran a uno en la cara Es que no se siente Es que no se siente chévere Porque todos vuelven a lo suyo Para luchar contra Thanos Menos él O Marina eso es lo que me molesta En realidad porque Entonces como es que El negro alas Si se pone sus alas Y sale a volar Y las alas todavía Son del mismo color Por eso Y las alas son del mismo color Son gris con rojo Del mismo color que antes O sea Los únicos que se pusieron Alternativos Fueron Black Widow y El Capitán Precisos los únicos Que son lista de ese parche Y esa nena ahí con ¿Qué? Con el pelo mono? Con su cenizo ahí ¿Cómo así? ¿Con cuál? De toda la peli Pues Black Widow A Black Widow le pusieron eso Sí Para demostrar que había pues Con el pelo oxígeno Pasado tiempo Pero pues no era necesario Como el pelo tampoco Pues obviamente Igual por más que la quieran ver viejita Pues no van a poder Que va a L'Oreal L'Oreal París Pero se supone O sea momento Se supone que es rubio O se supone que es pelo blanco Cano Esos son blanco Esos son rubios Entonces no es que Quisiera expresar que esté vieja Sino que se pintó de mono Sí, o sea que Que pasó tiempito Y que pudo Tinturarse el cabello Que tuvo tiempo Que tuvo tiempo de tinturarse El piru Esos mansitos de arriba Me la tienen re adentro Bueno a propósito Estamos jugando en difícil Entonces dénos un poquito suave O sea Dénoslo suave en los comés No podemos ir a la cara Todo el día Shhh Vamos a ver Vamos a ver Ehm ¿Qué más debo decir? Me gustó mucho O sea Todo lo que tenía que ver con Thanos Y con los momentos en los que Thanos Estaba así re filosófico así en severa crisis, me pareció del putas, severa película con Thanos. A Thanos uno aprende cómo entenderlo. Sí, 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 marica, totalmente. A su economía. Thanos es un man que debería escribir un libro de autoayuda, es una persona que no se dejó en ser. Es un man que tuvo una crisis. No, 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 el man se puso una meta y no descansó hasta que logró su meta. Lo estoy matando así. No, pero re bien. Esa es la forma más fácil de matarlo, sí. Nice, nice, nice. Qué hubo, qué hubo, Piros. Ay, pero por qué no. Marica, Thanos no se detuvo ante nada para hacer realidad sus sueños y al final logró cumplir sus sueños, o sea, qué manta. Se me va a dar un ejemplo a seguir, no se rindió nunca, no se rindió nunca y trabajó, se esforzó, o sea, no, una locura. Todo lo de que le pedían un sacrificio para recibir la piedra del alma, se me pareció del putas, bueno, o sea, esa parte, esa parte es muy épica, bueno, es muy, es una tragedia. Y de hecho sí mostró que tenía sentimientos. Esa parte es re griega, o sea, es re, y la deja caer al hueco, no, muy del putas, muy buena. Todo eso es muy bueno. ¿Qué más iba a decir de la película? Ah, y bueno, pues, hay una cosa que a mí me quedó como mal sabor de la película, y es que yo siento que el guante y las gemas en general son siempre muy inconsistentes, son siempre como, o sea, como que a veces a Thanos se le da la gana de no usar el guante, porque el man solamente con la gema de la realidad, ya con eso, o sea, el man no necesita más, o sea, la gema de la realidad lo hace todo, lo hace todo, el man cambia las cosas de material, los descompone, o sea, unas cosas, una vaina absurda, una vaina ridícula. Y a veces pareciera que se le olvidara cómo usarlo, o que tuviera algún tipo como de cooldown, como que fuera como muy difícil hacerlo y no lo pueda hacer tan seguido. El argumento es que cerraba la mano, cerrar la mano es el trigger para el poder, y por eso fue que no lo decrian dejar cerrar la mano. Ya. Ese es el argumento, lo cual me la repela. A mí también me la pela un poquito, bueno. De hecho, hace un momento hablé con Álvaro de eso de que me molesta mucho que Quill le haya cagado ahí en la escena donde lo tiene. Uy, yo te iba a decir, weón, que si es tan honda. Y sobre todo porque. Pero es que eso fue una escena muy Marvel, o sea, eso era demasiado Marvel, alguien que de un momento a otro entra como en enrage, y lo caga. Pero es que esa excusa está re cool, Amorín, porque como es que el man tuvo cabeza fría para dispararle a Gamora y matarla. Cuando estaban así, el man tuvo la cabeza de decir, pa, y la tocó, y le dispara. No la mata, pero tuvo la cabeza para hacer eso. O sea, el man ahí la mató. ¿Y cómo es que pudo hacer eso pero después? Pero no se pudo aguantar. Muy estúpido. Es una weona. Es casi tan Gil como el Viper. Sí. Todavía podríamos hablar mucho, mucho más de Avengers, pero pues creo que gastaríamos muchos, muchos capítulos, entonces. Si ya se lo vieron, compartan su opinión también. Sí, pues díganos en el... Es importante. Tu opinión es importante para nosotros. Díganos en el comment section qué fue lo que opinaron de la película. Qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que no les gustó. Dejen spoilers si quieren dejar spoilers, me hagan de huevo. Y ya. Y pues, la gente que dejó opiniones muy chimbita, les responderemos. Y a los que no también, porque de hecho les respondemos a todos. Entonces, pues sí, ahí estaremos pendientes. Lo que sí es que, o sea, les guste o no les guste Marvel, deben ir a verla. Sí, eso es una película obligada. Sí o sí, es una película obligada porque es... Marca una época. O sea, marca una época total, totalmente. Algo que yo creo que no lastima para nada es hablar de si hay secuela, ¿no? Que obviamente hay secuela. Sí, sí, sí. Eso ya está confirmadísimo. But sin Infinity War 2. ¿Y cuándo será que llega? Uy, un año creo. Cobre gente, esa gente los tienen pero esclavizados. Eso yo estaba pensando, güey, porque es que hace una película es jodido. Y una de esas con tantas escenas y tantas secuencias de acción, güey. Eso es otra cosa. Toda la película es una secuencia de acción. Es una gonorrea, o sea, es acción, 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 acción. Yo compadre, es con la China del maquillaje, güey. Uy, güey, los de maquillaje. No, y los actores. Porque, digamos, ellos entran a maquillaje... O sea, póngale. Póngale que usted llega al trabajo a las 9 de la mañana y por ahí a las 12 de una están terminando de ponerle a usted todas sus cosas. Hablando de personajes como Gamora y como la vieja de Androide Azul. Y como Thanos, por ejemplo. ¿Y cómo se llama también? No, no acuerdo. Ay, Nebula. Nebula, sí. Ya ha cambiado el tono. Qué feo. Bueno, nos vemos la próxima. Bye, bye. Chau, chau. 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 ¡Gracias!